Hablamos ahora de salud, hablamos de actitud, hablamos de mente y cuerpo. Nos acompaña la escritora y especialista en psico-oncología, Emma Barte. Muy buenos días, Emma. Hola Rosa, buenos días. Y gracias por acompañarnos. Hoy Emma ofrece una charla en el Salón de Actos de la Biblioteca Villa Espesa, en la que va a hablar sobre cáncer más allá de la enfermedad. Emma llega por segundo año consecutivo a Almería, invitada por la Asociación Proyecto Mariposa. Que acompaña a pacientes oncológicos y sus familiares y que apuesta por las terapias complementarias al tratamiento médico convencional. Herminia Moreno es médico de familia y está en la directiva de la Asociación. Herminia, buenos días. Hola, buenos días Rosa. Y gracias por acompañarnos también. Terapias complementarias, complemento a la medicina tradicional, no excluyente. De hecho, creo que tú eres médico de familia, si no me equivoco. Sí, sí, tienes razón. Nosotros es complementar al tratamiento convencional que puede recibir cualquier paciente, pues, ya no sé, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Siempre, siempre complementar. Y eso es lo que queremos siempre dejar claro. ¿Qué puede hacer el paciente por él en su curación? Pues, ahí es donde queremos, o sea, nosotros damos esa información, ese apoyo, para que los pacientes se empoderen y tomen protagonismo de su enfermedad. Con una alimentación muy sana. Con la alimentación, los pilares son una alimentación sana, equilibrada, ejercicio físico, el tema de las emociones, respiración, aprender a meditar, todo esto que le va a ayudar a los pacientes en este proceso que están viviendo. Bueno, calidad de vida en una palabra, esos batidos verdes que en alguna ocasión han venido a hablarnos y que suelen, además, os suelen orientarnos sobre cómo preparar esos batidos verdes que son sanos y ricos y que nos da con productos de la naturaleza. Bueno, cáncer más allá de la enfermedad es el título del último libro de nuestra invitada que viene a dar esta charla en la Biblioteca Vía Espesa esta tarde, Emma Barte. ¿Qué hay, Emma, más allá de esta enfermedad, el cáncer, que aún cuando la escuchamos nos parece una de las enfermedades más difíciles y más complicadas de afrontar? Bueno, yo creo que más allá de la enfermedad hay un mundo de significado y valores que se tiene que tener en cuenta. Yo estoy encantada de venir aquí a colaborar con Proyecto Mariposa. ¿Por qué existen estas entidades? Porque dentro de los hospitales todavía no está considerado esto complementario que es tan básico. Porque la realidad de la enfermedad no solo pertenece al cuerpo. La realidad de la enfermedad tiene que ver con la realidad del cuerpo, con la realidad biológica, con la realidad de la mente, lo que pienso, lo que siento, la decisión que tomo y con las realidades existenciales. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta. Esto es lo que es integrativo. Más allá de la alimentación que va hacia el cuerpo y es importantísimo. Más allá de lo complementario, para evitar los efectos secundarios y colaterales de los tratamientos que suelen ser bastante agresivos, también existe una realidad de la psique que tiene una influencia en el sistema inmunológico, en el estado de ánimo, en la manera de responder el cuerpo a ese tratamiento. Incluso también la realidad de la existencia. ¿Qué ha venido esta enfermedad a decirme? Porque siempre hay un mensaje detrás de todo. Y desde luego lo que eliges, obtienes. ¿Cómo elijo enfrentarme a esta situación de manera consciente? Tomo en cuenta todas esas variables, porque si nos limitamos a una sola variable, las otras dos quedan colgadas. Es como que en la realidad existe todo un mundo, como si dijéramos, impersonal, que tiene que ver con la mecánica, con el cuerpo como máquina, pero luego está la personal y la interpersonal, o sea, cómo me relaciono con la enfermedad, cómo me relaciono con lo que me rodean, cuáles son esas voces, y si las identifico en mi interior, que están hablando ya de una manera, porque las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos crean realidades. Dicen las palabras y las lleva el viento. No, las palabras crean realidades. ¿Por qué fases pasa un diagnosticado? Porque claro, yo creo que casi todos tenemos algún amigo, algún familiar, alguien cercano, que o está con esta enfermedad, o ha pasado por ella, o se nos ha quedado quizás en el camino. Hay una serie de fases. Primero, porque a mí, me imagino, o angustia, o miedo, o emociones, un estallido de emociones. ¿No, Emma? Yo creo que las fases del cáncer o de cualquier situación de shock es precisamente lo que tú has dicho, porque a mí el shock puede haber la negación, la rabia, la depresión, son conocidas, pero de alguna manera pienso que es básico también desmitificar la palabra cáncer. Hay muchísima gente que ha sanado un cáncer y hay mucha gente también que muere de cáncer, como de otras muchas cosas, porque desde luego somos terminales. Es una manera también de acercarse a ese estado. Pero desmitificar la palabra y desapegarse del significado que le damos, porque eso ya es, o sea, el impacto que produce ya solo el diagnóstico, eso ya está produciendo una emoción, emoción de emotion, o sea, la emoción es una respuesta psicofisiológica, es química pura. Otra cosa es el sentimiento. Esa palabra ya te está matando, ya está generando una serie de reacciones bioquímicas, pero no solo negativas a nivel de sentimiento, de respuestas bioquímicas, de cortisol, que se enganchan los receptores y que eso va a afectar a la inmunidad. O sea, hay todo un círculo que se tiene que tener en cuenta. Y lo primero es desapegarse del significado de esa palabra, porque eso ya es el impacto, y ese impacto tiene una influencia en tu cerebro y en los neurotransmisores. Negar esa realidad es ignorancia, es estar alejado de la ciencia. O sea, pensar que un pensamiento, que una palabra es algo esotérico o extraño, eso es ignorancia a esas alturas. ¿Qué tiene? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería afrontar esa enfermedad? Yo creo que la primera cosa es aceptarlo como tal, incluso aceptar la posible derrota como el samurái, ¿no? O sea, bien, puede ser, pero a partir de ahí me meto el éxito en el bolsillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? De alguna manera es, de hecho, una cosa que tienen en común los pacientes que han hecho procesos de remisión, la primera cosa es pérdida absoluta del miedo a morir. Es como que de alguna manera lo dejas ahí, bueno, lo aceptas como realidad, pero sigues viviendo. Y en todo tu esplendor, no sé cómo decirte, desde la plenitud, lo pones, lo aceptas y sigues. Entonces, la mente, la actitud juega un papel fundamental, entonces, para afrontar esta enfermedad como cualquier otra enfermedad, para afrontarla, incluso, no sé si para desarrollarla, porque todos también, en alguna ocasión hemos conocido o hemos sabido de alguien que por un disgusto tremendo, una pérdida de un hijo, algo grave, han llegado a desarrollar luego un cáncer, ¿no? Alguna enfermedad de este tipo. Hasta ahí puede llegar la afectación de mente y cuerpo. No hay estudios exhaustivos que determine la conexión entre emoción y cáncer, pero sí entre emoción e inmunosupresión. Es decir, emociones determinadas pueden disminuir nuestra inmunidad y hacernos vulnerables a la enfermedad, porque células cancerosas las tenemos todos a lo largo de la vida, pero todos, todos, todos y millones, pero millones. Y de manera natural el cuerpo las elimina a través de sustancias determinadas, ¿no? El sistema inmunológico, el sistema defensivo, las natural killers, los linfocitos T, nos ayudan. Y es cierto que situaciones de estrés, del impacto que produce la interpretación, porque todos podemos estar enfrentándonos a situaciones de estrés, pero es como tú lo interpretas. El pensamiento es lo primero. De hecho, cuando dicen, a mí me encanta utilizar ejemplos de la mitología, de la historia de las religiones, cuando dicen, en el principio fue el verbo, verbo como acción, como movimiento, como palabra, esa es la clave. En el principio es el pensamiento. Como que el universo es de naturaleza mental, ¿no? Y a través de la mente vamos a generar estados de vida. La evolución del cáncer puede mejorar con una actitud positiva, entonces. Absolutamente. Sí que es cierto, que lo comentaba ayer, que si yo escribiera un libro sobre los casos de curación que he vivido, yo tendría pacientes de aquí a China. Solamente, mira, no sé, en 25 años, 40 casos, que te quedarías asombradísima, pero no lo voy a hacer, lo puedo contar aquí en Petit Comité, porque a veces la enfermedad también ha venido a llevarte, y a veces no siempre es un disgusto o una situación psíquica. Somos máquina también, la máquina se estropea y puede pasar, y tenemos que vivir con esa realidad. Entonces, claro, pretender que, ¿qué he hecho yo?, ¿qué he hecho yo?, ¿qué he hecho yo? Sí que es cierto que es importante considerar todas las variables de una manera objetiva. Si la enfermedad ha venido a avisarte, a ver, ¿qué me ha venido a decir? ¿Tengo que hacer algún cambio? Porque la persona no sabe. Pero si no es así, tampoco estar dentro de una paranoia, ¡ay, paranoia no me salió! Paranoia psicológica, de culpa, de dolor, no. Por eso a veces la aceptación de dejar que las cosas sucedan, intentar que el escenario se cambie y comprometerte con eso es lo más importante. Y trabajar para que cambie, ¿no? Y trabajar para que cambie. Es importante, pero también, como decíamos, con todo lo que el oncólogo nos diga que tenemos que hacer, con la ayuda de un psico-oncólogo, como es el caso de nuestra invitada, y con todo eso complementario, ¿verdad, Herminia?, que podemos hacer, ¿no?, como una buena alimentación y un querernos un poquito más, y un pararnos y decir qué puedo hacer por mí misma, ¿no? Pararnos a veces en la vida no viene mal. Sí, la verdad que sí que de vez en cuando pararnos nos viene bien. Lo que pasa es que ayer lo comentábamos que a veces nos paramos no porque queremos, sino porque nos paran, ¿no? O nos para, pues, este tipo de enfermedades, o nos para algún acontecimiento vital. Entonces, a veces en la vida nos para para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo? Entonces, eso, ¿no? Muchas veces los pacientes que están en el proceso de cáncer, muchas veces están en ese momento, ¿no? Y lo que dice Ema, que cuando la gente acepta la situación y se pone a trabajar, el trabajo es compromiso, pues hay más posibilidades de que todas las cosas salgan bien, pero salir bien no significa, a lo mejor, que no nos vayamos a ir. Salir bien es que tú puedas vivir ese momento, ese proceso mejor, con mejor calidad de vida, con mejores relaciones con la gente que te rodea. Con menos desesperación. Con menos desesperación. O sea, entonces, bueno, una cosa también es importante en este proceso es el no sentirte solo, ¿vale? Porque la soledad de cuando tú te enfrentas solo a un diagnóstico, la gente que te rodea, los familiares a veces no saben cómo reaccionar, porque no saben si llamarte, si no saben, porque es una cosa nueva para ellos, ¿no? Aunque te quieran mucho y todo el cariño, pero no saben. Y a veces te puedes encontrar solo. Nosotros con el proyecto Mariposa también queremos hacer ese acompañamiento, ¿no? Es súper importante que la gente esté acompañada, porque nosotros somos, entre comillas, animales sociales, ¿no? Y creo que es importante en este caminar, en este proceso, estar también acompañado. Y muchas veces acompañado con gente que ha vivido lo mismo que tú o que está viviendo. Y eso es una fortaleza y que la verdad que es increíble. Ese apoyo que os dais entre todos, ¿no? Sí. Porque es verdad que el tema familiar también necesita su propio apoyo psicológico. En algunas ocasiones es el propio enfermo el que tiene que animar a la familia, ¿no? Y decir eso de tranquilo, no pasa nada, vamos a por ello. Pero ocurre esto en algunas ocasiones cuando es, por ejemplo, la madre de familia o que ve que todo parece que se está derrumbando un poco en el entorno, Emma. También esa actitud de crecimiento de la persona enferma para salir adelante, ¿no? Familiarmente hablando. Bueno, sí, a través de las relaciones. Lo que ha dicho Herminia es importantísimo porque más que animales sociales que tal cual, no es que vivimos. La vida es relación. Sí. O sea, crecemos a través de las relaciones. La vida sin relación no tendría sentido. Porque a través del otro yo crezco, yo me conozco. Y ahí hay muchísima información. Entonces, aislarte no es una cosa que vaya a aportar nada bueno. Otra cosa es el momento de silencio, de soledad contigo mismo, de escuchar las voces internas. Pero evidentemente la relación es la vida. Bueno, usted es pionera en la puesta en marcha de la psicooncología en España que le lleva a centrarse en esta rama de la psicología, en este aspecto de la psicología. Que tiene que ser también en el día a día muy complicado, ¿no? Como, bueno, pues como de los oncólogos o cualquier médico que está muy relacionado con enfermos en estas situaciones. ¿Qué le lleva a afrontar de esta forma su profesión? Bueno, a mí la oncología me ha aportado lo que soy desde el punto de vista positivo. Lo comentaba ayer, trabajar con enfermos de cáncer para mí ha sido un aprendizaje. Intentarse cada día mejor persona, conocerme a mí mismo, tomar conciencia. O sea, me ha aportado, a veces me han preguntado, ¿no? Si existe un mundo fuera o dentro del hospital y la verdad es que me parece más real lo que vivo. Gente que habla de corazón a corazón, que se quita la máscara, que se enfrenta a las grandes preguntas, a la filosofía, ¿no? O sea, que para mí ha sido un regalo. Sí que tengo que decir que Proyecto Mariposa me sigue invitando, pero yo he dejado la psicooncología hace tres años. Voy a explicar por qué. Porque empecé a observar que los diagnósticos de cáncer iban a más. Entonces mi fuerte es el psicodiagnóstico, o sea, averiguar qué puede estar pasando para que se produzca un deterioro en el organismo. Y me he ido al campo de la prevención, como si dijéramos. Entonces estoy trabajando con organizaciones, llevando la conciencia al mundo empresarial desde las neurociencias. Por si podíamos influir en que hubiera menos enfermedades, menos estrés, menos neurosis. Claro, esa prevención fundamental, claro, los tiempos que viven. Porque efectivamente cada vez hay más casos de cáncer. ¿Por qué? Es que ahí está. O sea, realmente estamos viviendo ya no solo lo que comenta Herminia de la alimentación, todo, sino el nivel de vida. O sea, vamos realmente estresados. O sea, hay que cambiar la interpretación de la existencia. O sea, estamos viviendo, hay dos maneras de vivir. Desde las necesidades básicas, donde todo está en el exterior, conseguir dinero, casa, relaciones, por conseguirlas, o desde el autodesarrollo. Entonces yo creo que nos estamos inclinando hacia la supervivencia y eso es altamente estresante. Entonces de repente sentí que tenía la necesidad de quiero prevenir. Tuve la gran suerte de que una consultoría en Barcelona, en Exe, abrió un programa de llevar la neurociencia a los líderes. Y es increíble, ¿no? O sea, sigo diagnosticando. O sea, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi estado actual? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Cómo estoy? Y enseñar estrategias para alinearnos. Desde el punto de vista psicológico y de la mente también. Por cierto, ¿qué opina de estas teorías que hacen referencia a que tenemos más de un cerebro, el de la cabeza y el del estómago? Eso de que la barriga tiene también emociones. Es que hay conexiones neuronales con todo. De hecho, hay de todo cerebro, de hecho. Lo que pasa aquí en el estómago, en el páncreas, son maneras de explicarlo. Pero en realidad las conexiones a través de los receptores están en todo el organismo. Sí, todo el organismo está conectado a través de los receptores. Y embriológicamente, bueno, cuando somos embriones, hay diferentes capas. El ectodermo nos va a dar lugar al sistema nervioso, a la mucosa intestinal y a la piel. Entonces, por eso, muchas veces, cuando estamos estresados, tenemos más dermatitis. Y por eso, o sea, a ver, es que proviene la misma célula neuronal. Entonces, claro, tenemos peores digestiones. Nos encontramos peor y cuando estamos felices hay quien te dice, oye, te veo más guapa. O nos enamoramos, por ejemplo, en positivo. O viene lo que viene y a lo mejor vete tú a saber. Pero es verdad que no está mejor. O esa sonrisa matinal, eso también en un momento determinado puede ser positivo. A ese día que te levantas y dices, buf, sonríe. Que a lo mejor ese gesto le llega al cerebro y luego el día sale hasta mejor, ¿no? Rosa es así. O sea, lo que eliges obtienes y el pensamiento que decides mantener ese día es lo que te va a llevar a tener un día A o un día B, en realidad. Bueno, con charlas, aunque ahora me dicen, estás más en el tema de la prevención para intentar saber cómo, por qué hay cada vez más casos en esta, perdón, vida que llevamos más estresada, más competitiva, que a veces te dan ganas de decir, me quiero comprar una montaña, irme y perderme allí y olvidarme de todo esto, ¿no? Con las redes sociales también, que me imagino que también implica mucho odio muchas veces, ¿no? Mucha rebelión, en fin. Y que haces salir a veces también lo peor del ser humano. Bueno, en cualquier caso, la charla de esta tarde va centrada en el tema de la psico-oncología. Las personas que acuden a este tipo de charlas tienen un perfil determinado. No sé, cualquiera de las dos. ¿Qué van buscando? Herminia, Herminia, el saber mejor que yo. ¿Qué van buscando también en este tipo de mensajes que trae Emma? Bueno, en principio la gente que, cuando nosotros organizamos actividades abiertas, bueno, nosotros es abiertas, es abierto, gratuito, todo eso, en principio la gente que acude es variada, ¿no? Hay gente que acude que está ahora mismo en este proceso de enfermedad, familiares, que tienen algún familiar con este proceso, y luego, pues población que está interesada en el tema, porque cada vez, es verdad, como cada vez hay más cáncer, cada vez hay más información de todo, pues la gente también necesita tener información. Entonces, en realidad, tenemos mucha suerte porque Emma siempre llena el sitio, ¿no? Los lugares. La vida es pesa. Sí. Y es muy satisfactorio para todos. Y la población, o sea, la gente que viene es gente que tiene interés. Que tiene interés en el tema y que están esperando seguramente mensajes, determinados mensajes, casi, no sé si incluso, algún milagro. Lo comento así, lo comento en el sentido de, ¿qué puedo hacer yo? Quiero escuchar algo en positivo, necesito tener una esperanza probablemente, ¿qué camino tengo que seguir? Esto creo yo que puede ser así, sobre todo familiares, ¿no? Y los propios enfermos que acudan. De alguna manera, yo lo digo por la palabra milagro, porque se utiliza mucho. Y yo creo que te has de apartar del milagro, porque si ya consideras que es un milagro, ya eso le estás poniendo, o sea, como que le toca el euro millón, es una persona entre cuantas. Entonces, si ya le das al milagro el poder de sanarte, te has alejado totalmente del proceso de sanación. De todas maneras, yo creo que Proyecto Mariposa tiene una creencia limitante, que es asociarme a algo a mí que pueda aportar. Porque escuchar a Herminia, escuchar a Rosa, escucharlo a ellos, yo no tengo nada que decir, ni aportar, ni sumar. Han hecho una especie de apego conmigo. Eso está muy bien. Pero, en realidad, lo dicen todo ellas. O sea, yo disfruto escuchándolas, de verdad. A veces digo, ¿qué hago aquí? Bueno, el año pasado llenó con su charla y este año repite de nuevo, viene pues para todos esos mensajes que seguramente toda la gente que acuda está deseando escuchar y esa orientación. Bueno, somos lo que comemos. Parece que esto lo tenemos cada vez más claro, ¿no? ¿También somos lo que pensamos? Somos lo que pensamos, sí. Y como pensamos, comemos. Somos lo que pensamos. O sea, el universo es mental. Absolutamente. Lo que piensas es lo que vas a obtener. Y de la manera que piensas es lo que vas a tomar, o sea, cómo tomas las decisiones. Detrás de cada decisión hay un pensamiento. Detrás de cada emoción hay un pensamiento previo. Por lo tanto, somos lo que pensamos y en función de ese pensamiento comerás de una manera, escogerás determinados hábitos, lo que sea. Y iniciarás una línea de vida que tendrá un fin. Y podemos cambiar de línea de vida continuamente. Si supiéramos si somos capaces. Me voy a otro escenario, con otra realidad. Podemos cambiar de realidad en un universo de infinitas posibilidades. Lo de mensana en corporesano, esto ya lo decían los romanos. Hace ya muchos, muchos años lo tenían clarísimo. Enriquecerse mentalmente, hacer ejercicio, mucho ejercicio. Se hacía mucho ejercicio, repito, en aquellas épocas. Y alimentarse bien. Esto es fundamental. Herminia. Pues sí, es fundamental, pero para todo. O sea, que no es... No solamente para las personas de enfermas. No, para todo. Y también la línea que está diciendo, Emma, de la prevención. De la prevención. O sea, una buena alimentación, ejercicio físico. Cada vez se está demostrando más que el ejercicio físico es muy bueno para todo. Y ya hay estudios en relación al cáncer, sobre todo cáncer de mama. El hacer ejercicio físico un poco arreglado durante dos, tres días a la semana y demás. Y la mente... La mente... En positivo. La mente en positivo. Y saber, pero a ver, la mente en positivo, yo también muchas veces digo, va, es positivo. Ja, ja, ja. No, la vida no es ja, ja. La vida tiene sus problemas. La vida tiene situaciones estresantes. Pero es cómo enfrentamos eso. ¿Vale? Yo puedo tener un problema. Podemos tener un problema muy grobo. Pero, ¿cómo lo enfrento? Entonces, no. La vida no es ja, ja, ja. No es así. Pero sí que es verdad que podemos tener. Y si no, pues podemos pedir ayuda para que nos ayuden a poder enfrentar las cosas de una manera que sea lo mejor posible. Y sobre todo la prevención. Yo soy médico de familia. En médico de familia, en teoría, trabajamos con población sana. ¿No? Entonces, hay que hacer mucho hincapié, ¿no? De la prevención, de educación para la salud, de abordaje en la comunidad. ¿No debería de haber alguna asignatura en el cole de educación para la salud, por ejemplo? Sí, debería de ser desde el principio, desde los tres años. Porque hasta los siete años, cuando más los niños se empapan de todo. Debería de estar grabado el tema de la educación para la salud y que los niños aprendan a manejar también sus emociones. De cómo reaccionar ante determinadas cosas, cómo reaccionar ante la frustración, de que no tienen el juguete. De cómo, o sea, sí. Y esto lo llevamos cada vez peor, ¿eh? Eso sí. A los niños ahora no les falta de nada. El otro día vi algunas imágenes de un centro escolar, creo que no era en España, creo que era afuera, que estaban haciendo, tenían un ratito para hacer mindfulness, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y esto es muy bonito, pero para todo. Luego salen al recreo y trotan y tal y esto y lo otro y juegan, pero han tenido su momento de mirar un poquito hacia adentro, de relajarse, ¿no? Sí, sí, sí. De forma colectiva. Sí, se están haciendo algunos intentos en determinada gente que está motivada con el mindfulness, por ejemplo. Y bueno, pues para ir inculcando un poco desde pequeño, ¿no? Una manera de vivir, una manera de enfrentarte a las cosas. Y bueno, yo creo que hay mucho camino, hay muchísimo camino por hacer y más que ponernos pesimistas, no, optimistas, ¿no? Optimistas, que hay mucho por hacer, hay muchísimo campo y yo creo que la gente cada vez está más abierta en general a este tipo de cosas. Bueno, pues esta tarde Emma Barte ofrece esta charla de la que hemos estado hablando un poquito de forma muy somera. Es de carácter gratuito, está abierta al público en general y ustedes la pueden escuchar en la Biblioteca Villa Espesa de la Capital, seis y media. A las seis y media se va uno un poquito antes para coger sitio, porque todo apunta que va a estar muy, muy lleno. Emma, aunque esta tarde vas a dar la charla, está todo distribuido, lo vas a ir explicando, supongo, con tu tabla, con tu PowerPoint, todo esto. Pero danos algún consejo para afrontar, en fin, la vida en general. En fin, cuéntanos, ¿qué hacemos? Referido al PowerPoint, he leído el otro día. Ah, sí, que dicen que esto es súper antiguo y que hay que empezar a quitarlo. Estoy como llevándome el papelito ahora, ¿eh? Hay que llevarse la pizarra. Sí, que a veces... La pizarra y la tiza. No está nada mal, porque es real. Yo a veces pongo el PowerPoint y me despisto de alguna manera. Bueno, el mensajito clave es vivir de manera consciente. La vida es experiencia y vivir de manera consciente es tener una mejor experiencia. Llevar la conciencia al mundo de todo, de las relaciones, de la alimentación, de la vida en general. Quedernos, cuidarnos. El Mindfulness lo que pretende es eso, ponernos en el ahora, liberarnos de la mente condicionada, de los pensamientos recurrentes del pasado y ponernos en el ahora donde no hay información. Porque en el ahora está el pasado y el futuro. O sea, ¿qué ahora? ¿En qué ahora me pongo sin información? Sin apegos de ningún tipo. Desde hoy elijo limpio. Eso es la conciencia. Pues desde hoy elegimos limpio. Empezamos de cero. Habrá que mirar para atrás. Qué pereza, ¿no? Y estarnos ahí o nada. Muchísimas gracias a Herminia desde Proyecto Mariposa. Enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias de verdad. Y también a Emma Barte. Que salga todo muy bien esta tarde. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Gracias. Agárrate al primer rayo de esperanza, al primer beso en una esquina, atrévete a poner peso en la balanza y agárrate a la vida, agárrate al amor que te espera en casa, al abrazo que para el tiempo, aprende a no olvidar dónde está tu centro. Porque es tan efímero, el amor ya a la vez tan eterno. Y a la vez tan sincero, y a la vez tan grande y tan pequeño. Porque tiene que estar vacío ese lugar donde habitan los sueños, donde vive el recuerdo. No vuelvas, no vuelvas a decir que me cierran la puerta, a engañarme poniendo barrera, a dejar de coser tus heridas, a limpiar de dolor las espinas. Y agárrate al primer rayo de esperanza, al primer beso en una esquina. Y agárrate al primer rayo de esperanza, al primer beso en una esquina. Y agárrate a la vida. Gracias. Y agárrate a la vida. Gracias por ver el video